Aún y cuando hasta el momento en el municipio de Tetipac no tiene casos sospechosos ni confirmados de coronavirus, el alcalde de ese lugar, Vicente Jaime Zagal, aceptó que entre sus representados existe el temor al conocer los padecimientos y fallecimientos que se han registrado en Taxco, con quien tiene cercanía. Pues temor sí se tiene, pues ya ve que está en todas las redes sociales la información y pues la gente de tanto escuchar el tema del problema que se tiene, pues sí se espanta, pues tiene miedo. Por esa razón, el primer edil de ese municipio dio a conocer que se mantiene activos sus filtros sanitarios en entradas, salidas y puntos carreteros que comunican a Tetipac con localidades vecinas de Taxco y Pilcaya, así como del Estado de México y Morelos, pero también dentro de la cabecera municipal donde los domingos se ocupa todo el primer cuadro para ubicar a los pocos comercios con la debida distancia. También pusimos medidas de seguridad, pues tenemos filtros en todas las entradas al municipio, no sé, ahorita que venía a estar descuentada que en el punto que se le llama la punta de Santiago, pues está un filtro. Por la parte de Taxco, entrando por el Gavilán, ahí en la comunidad de Tapacoya se tiene otro filtro, viniendo de Morelos por Papala se tiene otro filtro, son los accesos que dan por la parte de Taxco los tres filtros. Tenemos otro filtro que viene, nos comunica al municipio de Pilcaya, que está aquí en el puente, en el río, a la salida de aquí de la cabecera municipal. Tenemos otros dos filtros donde colindamos con el Estado de México que viene siendo Jocoticlán y otra parte que son los planes donde es la entrada que viene de Apeclavacán, de Zacualpilla. Y pues aquí en el mercado, como es un municipio chiquito, aquí nomás se ponen los puestos los días domingos. Entonces optamos por ocupar todo el primer cuadro del centro y poner los puestos distanciados dos metros uno de otro. Para hoy guerrero, Javier Ocampo.